Cuando amanece se despierta todas las aguas del Atlántico Entre sus senos hay un puerlo que no se oliva y hoy espera Reconstruir sobre la herida la nueva era de las islas Sacarla cerca del paisaje y verlo libre como antes Que el campesino siempre sufro y ojalá Que el pescador pueda trabajar Sus redes Un mar azul que brille Con siete estreñas verdes